A todos nos gustan los mensajes de texto. Es una buena forma de conocer personas y de también hacerse conocer. Los mensajes de texto son una forma estupenda de conocer gente. Saca tu teléfono y escribe la palabra HOLA al número 88099. Dale una oportunidad. Escribe la palabra HOLA al 88099. Hay muchas personas que están esperando conversar contigo. ¡Mándalo ya! Debe ser mayor de 18 años, 99 centavos por mensaje recibido. Cargos de estándares aplican.